Al menos 13 personas fueron detenidas por delitos relacionados con el narcotráfico, supuestamente integrantes de una estructura dedicada a la venta de marihuana, metanfetaminas y cocaína. Fiscales especializados y la Policía Nacional Civil realizaron el operativo en San Marcos, Nejapa, San Salvador, Barrios, Lourdes y Santa Anita, así como otros lugares de San Salvador. Las investigaciones han establecido que transportaban la droga desde Guatemala y la distribuían en vehículos con fachada de una plataforma de servicios de transporte individual. En el procedimiento fueron incautadas diferentes cantidades de droga, dinero en efectivo y objetos presuntamente relacionados a los ilícitos. Desde abril del año pasado, las autoridades han decomisado al menos un kilo de cocaína, 19 kilos de marihuana y unos 800 gramos de metanfetaminas.